Medellín ya cuenta con una dependencia encargada de consolidar los lineamientos que buscan hacer del territorio un valle del software. Se trata de la Secretaría de Innovación Digital, una entidad adscrita a la alcaldía, creada para materializar los proyectos alrededor de la tecnología. Es juntar esas dos variables y crear aquí soluciones para el mundo con impacto local, pero que sean escalables para expandirlos por toda América Latina y por el mundo entero. Este es el nacimiento de la Secretaría de Innovación Digital de Medellín. Fortalecer la Cuarta Revolución Industrial es el principal reto de la nueva Secretaría, mediante la articulación entre los ciudadanos, la universidad, la empresa y el Estado, para potenciar al municipio como ciudad inteligente. Todos esos retos que se suman a los retos en general de seguridad hacen que tengamos material disponible para que con esa innovación podamos resolver problemas. La nueva Secretaría de Innovación Digital desarrollará los proyectos a que ya venía de ejecutar la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de Información. Queremos que los ciudadanos puedan hacer control permanente sobre sus funcionarios todos, pero también que puedan cogobernar, es decir, que puedan dar ideas, que puedan implementar, que puedan coger los datos de la administración y crear sus propias métricas. Con esta nueva dependencia, se espera que el municipio alcance un 70% de conectividad de alta velocidad por medio de la red neutra.